En el campo local tenemos ahí, estuvimos en el estadio haciendo algunas tomas, porque la verdad que el trabajo ha estado parado y hemos tenido buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Realmente eso es lo que quisiéramos. Solo fue el arrancón. Arrancaron y todo, y la liga está como también tambaleando, la liga está tambaleando. Entonces nosotros fuimos al estadio, hicimos algunas tomas, hicimos algunas tomas que la verdad, mira, así está el estadio en estos momentos. Ya le tiraron todo el balastre. Tengo entendido que ayer estuvieron trabajando, ayer estuvieron trabajando, están echándole balastre ahí, pero el día lunes, por ahí, así estaba todo. Ah, bueno, bueno, sí, no han avanzado. No sé qué estará pasando, me imagino que la compañía que ha sido cargo del proyecto. ¿Qué se hicieron? No vemos a nadie ahí, ni una máquina. Porque hemos tenido buenos días para poder trabajar. O sea, entendemos que en el chubasco, pero empezaron ayer y hoy se viene el chubasco, viene un mal tiempo, otra vez se van a volver a parar. Pero yo no me explico, Deni, qué tenga que ver esta poca lluvia que está cayendo para hacer un relleno de balastre. Es mejor todavía, mejor para trabajar, sí, mejor. Mejor, entonces. Ya que Estados Unidos se trabaja en tiempo que está peor. Y se hacen, quedan bonitas las canchas. Yo no me explico, te digo que digan, no, que el trabajo del estadio esté parado por lluvia. No, y en qué impide? Si para echar ese balastre que están echando. Mejor para que quede mejor compactado. Para que quede mejor compactado. Bueno, y ahí está, se ha hecho una laguna. Aparece la laguna del mar que vimos allá de las seis, vamos bien. Pero bueno, ayer nos informaba José Luis Estrada que ya aparece que empezaron a echarle balastre, pero no vayan a salir con la paja, que porque ya viene mal tiempo, no van a empezar, se van a parar de trabajar. Ay, hombre, bueno, bueno, vámonos, ya nos vamos. Gracias, si Dios permita. Mañana a partir de las seis treinta. Buenas noches, que la pasen bien.